Música Hablemos de salud Hablemos de salud Hablemos de salud Hey, hablemos de salud Música Un saludo muy especial a toda la comunidad dominicana Nos encontramos nuevamente en su programa Hablemos de Salud Un programa de la S Hospital San Rafael del municipio de Santo Domingo Trayéndoles como cada ocho días temas de interés general Nos encontramos con quien les habla Cristian Gutiérrez, auxiliar de enfermería Y la médica Diana Méndez Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, bueno, el tema que les vamos a traer hoy es enfermedades de transmisión sexual Bueno, cuéntanos Cristian, ¿en qué consisten las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, las enfermedades de transmisión sexual O también llamadas infecciones de transmisión sexual Son causadas principalmente por bacterias, hongos o parásitos Se contagian de una persona a otra durante el acto sexual Ya sea vaginal, anal u oral Entre las más comunes tenemos el VIH SIDA, sífilis, la gonorrea o conocida también como blenorragia Hepatitis B, la clamidia y el virus del papiloma humano Es muy importante que esas se pueden transmitir por vía sexual Pero también por el contacto de, por ejemplo, sangre infectada Por ejemplo, cuando se comparten las agujas en pacientes que consumen drogas O en caso de, también se veía hace mucho tiempo cuando se transfundía sangre Sangre contaminada, pero eso ya fue hace mucho Pero tener en cuenta que el tener contacto con la sangre contaminada o con los fluidos Por ejemplo, cuando en un acto sexual se pueden transmitir todas estas enfermedades ¿Nos puedes hablar un poquito de, por ejemplo, el VIH, en qué consiste? Sí, el VIH, conocido como el virus de la inmunodeficiencia humana Es un virus que principalmente ataca el sistema inmunológico Lo que quiere decir que va a esos glóbulos blancos donde se realiza todo el sistema de defensa Y no deja que esto realicen su función Entonces, principalmente, el VIH no, como muchas personas que matan No, en realidad no Son como esas enfermedades ventajosas Que llegan y atacan cuando tenemos el sistema de defensa bajo Exacto, es que lo que producen es una inmunosupresión O sea, como que te bajan, atacan todas esas células de defensa Y eso puede provocar que la persona adquiera cualquier enfermedad Y que como no tiene como sistema de defensa Pueda caer muy fácilmente o estar grave Cuando una persona normal, no sé, esa enfermedad no produzca tal gravedad Una duda que se genera mucho es sobre si el VIH, SIDA Que habitualmente lo llamamos así, es lo mismo Pues no Como lo dije en un momento, virus de la inmunodeficiencia humana Es como el principio de este virus Y ya en su etapa final se le conoce como SIDA O síndrome de la inmunodeficiencia adquirida Que es el conjunto de 20 enfermedades oportunistas Y el cáncer que pueda generar este virus Claro, es que es un estado avanzado Donde ya la persona prácticamente como que no tiene defensas Pero eso ya ahora no es muy común por los tratamientos que hay Ya que con el tratamiento una persona con VIH puede seguir su vida normal Obviamente debe tener sus precauciones y estar tratada Para evitar de contagiar a otra persona Entonces cuando una persona no se trata adecuadamente Lleva a un estado donde cualquier infección Como tú dices, las infecciones oportunistas pueden causarle la muerte Listo Un dato muy importante es que según la Organización Mundial de la Salud El VIH ha sido uno de los problemas de salud más O más difíciles de contrarrestar en todo el mundo Por su mismo problema de que no tiene cura Bueno, hoy en día hay muchos estudios para buscarle cura a esa enfermedad Entonces es difícil el tratamiento Sobre todo porque es difícil un diagnóstico y un tratamiento a tiempo Porque muchas personas tuvieron el contacto Y eso se manifiesta mucho tiempo después Entonces es muy importante De que como tiene síntomas muy inespecíficos O sea, empiezan a tener como debilidad O sea, se manifiesta como una gripe incluso Entonces, pero eso se empieza a sospechar Por los contactos que ha tenido la persona O incluso si la pareja le dijo que tenía VIH Se debe hacer la prueba y ya tratar adecuadamente Y como te digo, una persona puede continuar su vida normal En 1991 yo estaba comprometida para casarme Y le pregunté a mi novio, mi comprometido Si se había hecho la prueba de VIH Y él dijo que sí, que era negativo Y al año siguiente empecé a tener muchas infecciones vaginales Y el médico dijo que quizás podía tener cáncer Que me fuera a hacer la prueba de la biopsia Y me hiciera la del VIH para descontarla La prueba de la biopsia salió negativa El VIH, la prueba de VIH salió positivo Y me dieron un año de vida Al principio de la infección Describí quién eran mis amistades Y quiénes no eran amistades en realidad Mi mamá y yo nos hemos puesto más close, más cercanas Y me apoya más En estos dos últimos años Ya voy a tener 21 años con VIH este año Hace dos años atrás me diagnosticaron con cáncer cervical Tuve dos operaciones y ahora no tengo cáncer Ha cambiado que he descubierto amistades tan y tan grandes Que es como una hermandad Que quizás sin su amor y sin su apoyo No pudiera seguir adelante Porque me ayudan a seguir con la Aunque me rechacen Tengo mis amistades que están ahí El amor incondicional De mi punto personal como una persona con VIH Yo diría que abran la boca Que enseñen su cara Que no tengan ninguna vergüenza Que no tienen que estar avergonzados De que tienen VIH Mira, Damaris me ha enseñado muchas cosas Primero, hacer fuerte Damaris ha sido una mujer ejemplar Y tengo mucho que aprender de ella Estoy súper orgulloso De ella como mujer, como activista Como compañera de trabajo La adoro Yo creo que vamos a ser amigos Por siempre No porque una persona sea VIH positiva Puede ser rechazada en la sociedad Al contrario Es el momento de unirnos Personas hechas de VIH positivas y negativas Para poder terminar con este virus Y terminar con el estigma Hacia las personas que tienen el VIH Y si eres hecha de VIH negativo VIH negativo Hazte la prueba Yo creo que ese es el arma más fácil Y más importante que como una persona negativa tienes Saber tu estatus No estamos solos Detengamos juntos al VIH Retomando lo que nos estabas diciendo De que existen muchos estudios Uno que ha sido muy importante Es la prueba rápida para VIH Que consiste en el momento que yo sospecho Que contraje esta enfermedad Me la pueden realizar en cualquier parte esta prueba Sea ya en un centro de salud En brigadas que se realicen en veredas Con regimientos Consiste en que es una prueba muy fácil Es parecida a una prueba de embarazo Tiene una raya Una primera linecita de control Que quiere decir Que si marcó rojo Esa prueba quedó bien realizada De segundo Tiene una segunda linecita Que ya va a marcar Si es reactivo O no reactivo Tener muy importante Que para el VIH Existe un periodo de ventana O también llamado Periodo de incubación inmunológico Que consiste en que Mientras el cuerpo reconoce este virus Y los antígenos Que hacen parte Del sistema de defensas Están reconociéndolo Me puede salir negativa Por eso es muy importante Se realiza la prueba Y tres meses después En un laboratorio certificado Ya se realizaría Una segunda prueba La confirmatoria Una segunda prueba confirmatoria Listo Y también es muy importante Crear conciencia O sea Sobre cuáles son los factores de riesgo Que tiene una persona Para padecer el VIH O otra enfermedad de transmisión sexual ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Serían La promiscuidad El tener relaciones sexuales Con diferentes personas Relaciones sexuales Entre personas del mismo sexo Se tiene muy Un conocimiento De que De que cuando Entre hombres Causa más Entre un hombre Y otro hombre Más por la laceración Que se hace En el momento Del acto sexual Pero Pero como ya existe Tanta variedad En este tema Y a veces Que los hombres Que los hombres Están al mismo tiempo Con hombres y mujeres Ustedes pueden transmitir Este virus De una forma Más rápida También Está la drogadicción Cuando se inyectan Se comparten las agujas Se inyectan Sí, ya sea Cualquier Sustancia psicoactiva Y esto Se comparten Agujas Sobre qué son Las enfermedades De transmisión sexual Y le dan Como un interés Muy bajo Cuando en realidad Es un tema Que nos Que nos interesa A todos Se conoce También Que Que las enfermedades De transmisión sexual Tienen como más Un índice más alto En los países Subdesarrollados Por lo mismo Por la falta De como educación De conocimiento Que tienen De estas enfermedades Exacto Es que es muy importante Conocer sobre el tema Educarse Sobre todo O sea Incluso en colegios Hacen charlas Sobre eso O incluso O sea Si usted está en su casa Y de pronto Es un adolescente Y quiere iniciar Su vida sexual Importante Comunicarse Con los padres Que O si esos De pronto No tienen acceso Como a los papás Ir a los centros Que son Que prestan Este tipo de educación Porque es importante Saberlo Y no Como averiguarlo Por internet O preguntarle A cualquier persona Que te pueda dar Una información errónea Entonces Es muy importante Protegerse Que no porque Le pida usar condón Entonces Que no confíe en la persona Que es que le diga Que no le va a pegar nada O sea Simplemente Protegerse No solo te protege Contra un embarazo Sino que con las enfermedades De transmisión sexual Entonces doctora Pasando a otra enfermedad También muy común Háblanos un poco Sobre la sífilis Bueno La sífilis Es una infección bacteriana Y que presenta Múltiples estadios También es una enfermedad De transmisión sexual Y que Inicialmente Como todo Hacía en un periodo De incubación Cierto Los síntomas No aparecen inmediatamente El primer síntoma Es como una úlcera Que aparece Como en la zona genital Es una úlcera O una lesióncita Que no duele Y que En semanas Desaparece Como si nada Entonces Muchas personas Pueden presentar Esas lesiones Y creer que solo es como Que se raspó o algo Y enseguida se le pasó Pero semanas después Empiezan entonces Como tal Los síntomas generales También La sífilis También se puede manifestar Como cualquier otra enfermedad Cualquier malestar Es muy importante Que ante la presencia De cualquier lesión genital Consultar Para descartar Que sea algún tipo De infección O alguna enfermedad De transmisión sexual Ya en las etapas Como una etapa Que aparece Ya mucho después En personas Que no han sido tratadas Ya puede afectar Como tal Que la parte neurológica Que la parte de los huesos Ya puede ir afectando Cada sistema del cuerpo Como tal Las ITS Son infecciones Que se transmiten Durante el sexo vaginal Anal u oral Algunas ITS Son transmitidas A través del semen Fluido preseminal Fluidos vaginales Y sangre Otras pueden transmitirse Con solo un contacto genital Piel a piel Las ITS Son muy comunes Y generalmente No presentan ningún síntoma De manera que Muchas personas Desconocen que tienen una La única manera De asegurarse De nunca contraer Una ITS Es no tener Ninguna clase De contacto sexual Con otra persona Pero la realidad Demuestra Que la mayoría De nosotros Sí tendremos sexo En algún momento De nuestras vidas Así que lo mejor Que se puede hacer Para prevenir las ITS Es tener un sexo Más seguro Un sexo más seguro Significa utilizar Condones Condones femeninos Y barreras bucales Y barreras bucales Cada vez que tengamos Sexo vaginal Anal U oral Estas barreras Bloquean los fluidos corporales Y parte del contacto Piel a piel Que puede diseminar Las ITS Al utilizar estas barreras Puedes mejorar Tus relaciones sexuales Al estar protegido Puedes relajarte Y enfocarte En la otra persona En vez de estar Preocupándote Por las ITS Existen muchos Estilos de condones Y muchos están diseñados Para aumentar el placer Sumarle un lubricante Acuoso O siliconado Hace que el condón Se sienta muy bien Y ayuda a prevenir Que se rompan Puedes obtener Condones y lubricantes En la mayoría De las farmacias Y mercados Si tienes sexo Hazte regularmente Un examen De detección De ITS Aún si siempre Usas condones Y te sientes bien Un análisis De detección Es la única manera De saber Si tienes una ITS O no Es usualmente rápido Indoloro Y a veces Hasta gratis Las ITS Pueden darte Un poco de miedo Pero la mayoría Pueden ser curadas Fácilmente Con medicinas Y no causan Serios problemas Si se las trata Tempranamente También existen Tratamientos Para las ITS Que no se curan Para aliviar Los síntomas Y reducir Las posibilidades De contagio A otra persona No debes avergonzarte Por tener una ITS Ni tampoco significa Que seas mala persona La realidad Es que las ITS Son muy comunes Y la mayoría De las personas Las padecen En algún momento Las personas Con ITS Pueden mantener Una relación Tener sexo Y vivir la vida De manera Completamente normal Otra forma De prevenir Estas enfermedades Es la prevención De estas Que viene a ser Mediante una vacunación Nos puedes Explicar un poco Sobre el virus Del papiloma En mano Que se tiene Conocimiento Sobre su Su vacuna Dice Si una forma De prevenir Es por la vacunación En el caso Del virus Del papiloma Existe la vacuna En personas Que no hayan Iniciado la vida Sexual Se recomienda Entonces Ponerse la vacuna Y eso puede Ayudar a prevenir Ya que ese virus Tiene O sea Hay muchos tipos Y hay algunos Que pueden producir Incluso cáncer A nivel del cervix Entonces Es muy importante Tener la vacunación Antes de iniciar La vida sexual Como tal Entonces Se puede prevenir Por ese lado también Listo ¿Qué síntomas Nos puede presentar Una persona Que tenga El virus Del papiloma humano Como tal Síntomas O sea Aparecen más que todo Son como Lesiones Pero también Tiene un periodo Muy largo En el cual Se van a presentar Son como lesiones A nivel del cervix O sangrado Que se pueden detectar Es por la citología El examen Que se realiza Pero de resto Como síntomas Como tal No No presenta La persona En general Por eso Es muy importante Que a partir De los 25 años Las mujeres Empiecen a realizar Las citologías Para ir descartando Esa patología Teniendo en cuenta Que existen varios tipos De enfermedades De transmisión sexual Háblanos un poco Sobre la clamidia Y la venorragia Que son dos enfermedades Que nos pueden Como confundir Por sus síntomas O signos Bueno Esas enfermedades También son Como dijimos De transmisión sexual Y usualmente Pues los síntomas Entonces todas Tienen un periodo Cierto de síntomas Puede que no se manifieste Inmediatamente Pero entre las dos Tienen en común Que suelen presentar Lo que es el flujo Por ejemplo En el hombre El flujo por el pene O en las mujeres El flujo vaginal Suele ser un flujo Que pues uno nota Que no es algo normal Que huele diferente Que es abundante Incluso puede causar Como rasquiña La sensación de rasquiña Como en el área genital Y también puede producir Una Puede producir infección De la parte De las vías urinarias Y todo eso Entonces es muy importante También detectarlas Y tratarlas Para evitar Posibles infecciones Que puedan ser Peores Y tener en cuenta Que cada una De estas enfermedades Es un factor de riesgo Para adquirir Otra enfermedad De transmisión sexual O sea El hecho de tener Por ejemplo El hecho de tener Sífilis Me hace tener Un factor de riesgo Mayor A poder adquirir Cualquier otro tipo De enfermedad De transmisión sexual Bueno Y ahora yo te pregunto Háblanos un poquito Sobre el herpes Bueno El herpes Otra enfermedad De transmisión sexual Esta se caracteriza Por Como por unas Sarpullidos O como unas Hereditas Súper pequeñas En la zona genital Muy importante Que estas también Se deben Tratar a tiempo Porque Porque también Se pueden transmitir De forma De contacto De piel a piel Yo tengo En este momento Una infección activa Y entonces fui Y tuve un contacto Con otra persona Entonces Le estoy transmitiendo Esta enfermedad Muy importante El uso del condón Del preservativo Es demasiado importante Para Para evitar Estas enfermedades Pero algo más importante Es conocer la persona Con la que yo voy a estar Porque Esta infección Se puede regar En diferentes partes De la zona genital Entonces El condón Solamente nos está cubriendo No un 100% De que podamos Adquirir una enfermedad Exacto Es que En el acto sexual Pueden haber Como lesiones En el acto Como por el rocio O la penetración Pueden haber Lesiones Entonces Como que la piel Se abre un poquito Y cualquier fluido Sangre O que salga Por los genitales Puede infectar También a la otra persona La gonorrea Es una infección Causada por la bacteria Neisseria gonorrea Puede causar infección De la uretra El cervix El recto Y la garganta ¿Cuáles son los síntomas? Muchas personas Pueden no presentar síntomas Especialmente cuando La infección Está presente En el recto O la garganta En la mujer Los síntomas Pueden incluir Flujo vaginal Verdoso O amarillento Ardor Ardor Al orinar O la necesidad De orinar Más frecuentemente Sangrado Después de las relaciones Sexuales Sangrado Entre los periodos De menstruación Dolor abdominal O pélvico En el varón Los síntomas Pueden incluir Flujo del Pene Generalmente Verdoso O amarillento Ardor Cuando orina O la necesidad De orinar Más frecuentemente Testículos Adoloridos O hinchados En ambos Pueden sentir dolor, ardor, secreción y sangrado. La infección del recto puede ocurrir después de tener sexo anal receptivo. En la mujer, la infección rectal puede ocurrir por transmisión de la bacteria desde la vagina. Aunque a menudo no haya síntomas con la infección rectal, estos pueden incluir molestias rectales, picazón, dolor, flujo o sangrado del ano. La infección de la garganta puede ocurrir después de relaciones oral-genital con una persona infectada. En ese caso, puede presentarse con dolor de garganta. ¿Cómo se transmite? Durante el contacto sexual, sexo vaginal, anal u oral, sin preservativo con una persona infectada. La transmisión es por contacto con las mucosas infectadas. ¿Cómo se trata? Se trata y se cura con antibióticos. Como el varón o la mujer con gonorrea a menudo tienen clamidia también, el tratamiento para debe asociarse a las dos infecciones. Es importante que la pareja reciba el tratamiento para prevenir la reinfección. Habiendo recibido el tratamiento correcto, se cura después de 24 horas. Si la gonorrea no se trata, puede aumentar el riesgo de transmisión del VIH y en la mujer puede invadir el área pélvica e infectar el útero, las trompas de falopio o los diarios causando la EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. En el varón, la gonorrea puede afectar los testículos, causando hinchazón y dolor y también puede causar infertilidad. ¿Cómo se previene? Usando preservativo en todas las relaciones sexuales. Es una inflamación causada por la bacteria que afecta a la uretra, cuello uterino, recto, faringe y ojos. Si aparecen síntomas, lo hacen entre 7 y 21 días tras el contacto sexual, como una secreción clara y transparente acompañada de molestias al orinar. El infogranuloma venerio es una variante más agresiva de la clamidia, que causa inflamación anal con dolor y secreción. Se transmite si estás en contacto con tejidos infectados o las secreciones del pene, vagina o ano. Puede darse en la penetración sin preservativo, en el sexo oral o en el beso negro. Se puede obtener muestras de dentro de la uretra, dentro del cuello uterino o bien del recto o de la faringe. También se puede diagnosticar con un análisis de orina, usando el preservativo en la penetración y en el sexo oral. Se trata y cura con antibióticos. Bueno, quiero devolverme un poco hacia la primera enfermedad que tratamos, que fue sobre el VIH. Y existe como el mito o la cultura de que el compartir instrumentos con otras personas, ya sean cucharas, cubiertos, que esto puede transmitir la enfermedad. ¿Nos podrías como darnos ese conocimiento sobre el tema? No, como dijimos al principio, esto es por transmisión sexual o por el contacto con fluidos como tal, como sangre o como fluidos corporales. Pero como tal el que yo, por ejemplo, te toque así o que te preste un vaso o una cuchara, no se transmite por esos medios. Entonces, muchos creen eso. Entonces, por ejemplo, si saben que una persona tiene esa enfermedad, evitan como alejar, o sea, tratan como alejarla o evitarla porque creen que se los va a pegar así por así. Entonces, eso no es así como explicábamos, es el contacto con los fluidos de esa persona o pues por el acto sexual como tal. Y ya para terminar, podemos decir que es muy importante las mujeres embarazadas, que estas realizan los controles, en los controles prenatales se les realizan exámenes para todas estas enfermedades. Bueno, y en el caso de mujeres embarazadas que se pueden diagnosticar en enfermedades de transmisión sexual, ¿qué complicaciones puede traer o riesgos para ese efecto? Bueno, por eso es muy importante realizar los controles prenatales donde se hacen todo este tipo de exámenes para descartar todas estas enfermedades porque representa un riesgo tanto para la salud de la madre como del bebé. Entonces, por ejemplo, si la mamá tiene lesiones activas, por ejemplo, de herpes en la zona genital, el bebé no puede nacer por parto vaginal, o sea, por parto normal porque se puede infectar. Entonces, en esos casos está indicada la cesárea. Y en el caso de una paciente que tenga un VIH que no esté tratada o que haya recibido un tratamiento hace muy poco y ya tenga el parto, está contraindicada la lactancia porque por medio de la lactancia también puede contagiarse al bebé. Entonces, por eso es muy importante realizar los controles para descartar todas estas enfermedades y que el bebé pueda nacer sin ningún problema. Muy importante saber que la mejor forma de prevenir estas enfermedades de transmisión sexual es la abstinencia o la protección con condón, el sexo seguro con personas que sentamos esa confianza y no estar como en la promiscuidad con demasiadas personas porque esto es un factor de riesgo que nos puede... Exacto. Y si de pronto tengo la sospecha de que de pronto estuve con alguien o esa persona te dijo que tenía alguna enfermedad de transmisión sexual, acercarse a los centros de salud, comentar el caso y se le hacen, pues, como hay muchas pruebas, como hablamos en el caso del VIH, las pruebas rápidas, en la sífilis también hay. Hay ahora pruebas que pueden detectar muy fácilmente ese tipo de enfermedades y poder tratarlas para evitar entonces en determinadas ocasiones infecciones más graves o incluso la muerte. Sí, teniendo en cuenta que existe pues la prueba rápida tanto para VIH como para sífilis y que también existe la mixta, que al mismo tiempo nos vamos a estar realizando esta prueba y nos va a estar abarcando el diagnóstico primario de estas dos enfermedades. Tener muy presente que se debe siempre realizar una segunda prueba confirmatoria en un laboratorio. Bueno, entonces, y como última recomendación, es muy importante el quererse, querer mi cuerpo y respetarlo. Entonces, no estar con cualquier persona ni estarme regalando, sino cuidar y querer mi cuerpo porque si yo no lo quiero, entonces, ¿quién más lo va a querer? Bueno, hasta acá el tema del día de hoy de enfermedades de transmisión sexual, pero no queremos dejar el programa sin antes recordarles que en el hospital se está prestando el servicio de osteomología, psicología y ortodoncia. Estos servicios se están prestando de forma particular. Alguna inquietud o dudas se pueden acercar a la parte administrativa de la ESE y acá les brindaremos toda la información que necesiten sobre cualquiera de estos servicios. Gracias. Listo, doctora, muchas gracias por toda la información que nos brindó el día de hoy. Estoy seguro que fue de suma importancia para toda la comunidad dominicana. Listo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces los dejamos que continúen con la programación de Dominicano TV. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.